Me causa tanto rechazo emocional escuchar el bajo nivel de estas mentiras que vamos a pasar de ustedes ya porque es muy, de verdad no hay sustancia, no hay sustancia. Hagan algo mejor la gente de Confilom, que ya esto no da ganas ni de responderlo. Vamos a ver qué dijo. ¿Qué es jodido la directa ir como del desarrollo al subdesarrollo? ¿Del primer mundo al quinto mundo es así? ¿No hemos hecho la segunda pausa? Muy fuerte todo. Bueno, vamos a verlo y después vamos a la pausa. Un conflicto solamente genera muerte y un conflicto solamente genera retraso para un pueblo. Y nosotros somos un pueblo que tenemos el derecho de construir la sociedad que hemos escogido. Precisamente lo que niegan ellos y lo que niega el terrorismo es tratar por la violencia, por la intimidación, de hacer un cambio político que no han obtenido de otra manera y que no pueden obtener de otra manera porque no tienen ningún proyecto político viable, porque no tienen apoyo popular, porque no han logrado conectar con ninguna base aquí en Cuba. Exacto. Y los grandes hombres, los grandes hombres, los grandes hombres, los que cayeron y los entienden en el sentido humano más puro. Tienen que entender y es lo invencible de la revolución. Porque sí, podrán haber, estos momentos son difíciles, están los medios, está toda la apertura que Cuba misma ha hecho. A veces nos pensamos que la apertura a la gente, bueno, puede haber un porciento, pero son los mínimos que se dejan arrastrar, pero sí existen. Y entonces estos desde allá los buscan, los otros los amparan para crear un clima del cual en el momento tal es importante reconocer que estamos en medio de una lucha compleja. Esto lo demuestra, pero demostramos además que tenemos los recursos, que es lo que estamos demostrando. Es curioso, este señor está loco como una cabra, pero loco, tú lo oyes hablando y te das cuenta de su incoherencia. Estamos demostrando que tenemos los recursos, ¿para qué? Si no hay pan. Acaba de explicar los ministros que no hay recursos, no hay petróleo, no hay transporte, no hay para coger un bache, ni hay para recoger la basura. ¿De qué recursos tú estás hablando? Dice el otro cuerpo extraño, más ancho para abajo que para arriba, que mira cómo es la cosa. Resulta que nosotros queremos impedirle al pueblo cubano hacer la revolución, que es lo que la mayoría escogió. Ahora yo te pregunto, si la revolución es el deseo de la mayoría de los cubanos, ¿por qué es que no se le puede preguntar a todos los cubanos si es eso lo que realmente quieren hacer? Es una contradicción. Si tú estás consciente que la mayoría de los cubanos quiere seguir construyendo el socialismo, que es seguir destruyendo a Cuba. ¿Por qué cuando alguien quiere preguntarle a su barrio, a los jóvenes, a su aula, en la escuela? Oye, de verdad, ¿este es el camino que queremos seguir o quieren construir una libertad y una democracia? No vas preso. A mi juicio, el análisis real es el inverso. El pueblo cubano, si tuviera la opción de escoger en buena ley, sin violencia, sin represión, sin seguridad del Estado, amenazando a nadie ni golpeando a nadie, ¿qué sistema quiere? Hubiese tomado la misma decisión que tomaron todos los pueblos del mundo, que experimentaron el comunismo por un tiempo. Cuando se les preguntó, ¿quieren seguir con el comunismo? Todo el mundo dijo, ni loco, hasta los comunistas votaron por la libertad en todos los países de Europa del Este y en todas partes. Si tú estarías seguro de lo que tú estás diciendo, que la revolución goza de la mayoría del respaldo popular, hace muchísimos años que se hubieran sometido a unas elecciones libres. Yo te digo una cosa, mañana en Cuba hay unas elecciones libres y competitivas, sin represión, sin violencia, sin conflicto, basada en el derecho a elegir de la mayoría de los cubanos. Tú promueve tu programa socialista, yo promuevo mi programa capitalista. Si tú ganas, yo no tengo nada que cuestionar, tampoco las victorias son para siempre, se ganan cuatro años. Porque a lo mejor tú ganas, legítimamente. Pero luego, en la práctica, es una desgracia para el país. Y el país tiene que tener el derecho cada cuatro años de rectificar y decir, nos equivocamos. Ahora vamos a probar el otro modelo. Ah, no, pero ustedes no le permiten a nadie ni opinar, ni participar, ni rectificar. Entonces, los que no confían en el pueblo son ustedes. El pueblo de Cuba hace años está votando con los pies. Esos tres millones de gente, un censo independiente que se hizo en Cuba ahora, dice que la población de Cuba no llega a nueve millones de personas. Ocho millones y pico de personas da este censo independiente. De once millones y pico deberíamos ser doce o catorce o quince ya, porque la natalidad en América Latina está disparada. En Cuba es el fenómeno contrario, el único país de América Latina que no crece. Porque las mujeres no quieren parir en Cuba. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. En un punto, hay que hacer lo que la mayoría de los cubanos quiere. Pero tenemos que preguntárselo. No es que ya se lo preguntamos en el 59. Bueno, entonces en ningún país serían elecciones. Porque ya se les preguntó. No, no, no hay que preguntar con frecuencia. Esa es la democracia. No es que tú ganaste las elecciones en 1912 y ya te toca a ti, después a tu hijo, después a tu amigo, después a todo el mundo porque tú ganaste aquellas elecciones. No, 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 la vida es dinámica. Hay que ir a... Hay que hacer la pregunta con frecuencia. Sea yo, porque... Y si yo te gano las elecciones, digo, ya no preguntamos más aquí dentro de 300 años. Lo haga bien o lo haga mal. No, así no vale. Así no vale. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Cada país debe adoptar el sistema político, económico y social al cual le vota. Vamos a hacerlo. Vamos a competir civilizadamente. Tú estás hablando en la televisión cubana. ¿Por qué yo no puedo hablar en la televisión cubana? Ya no es parejo. Ya hay una... Tú me estás censurando violentamente. ¿Por qué me pones en una lista de terroristas cuando yo jamás en mi vida le he tirado una escupilla a nadie? Ni he puesto una bomba, ni he maltratado a nadie, ni le he botado del trabajo a nadie, ni le he quitado una misión a nadie, ni he sacado a un alumno de una universidad. ¿Terrorista de qué? Si lo que he hecho es estudiar, trabajar y dar mi opinión. Entonces, ¿quién es el violento? Yo creo que el pueblo de Cuba debería analizar estos discursos con un poquito más de altura intelectual. No, los enemigos no quieren que el pueblo lleve adelante su socialismo. No, los comunistas no quieren que el pueblo elija libremente el modelo que quiere seguir. Por eso tienen mil y pico de presos políticos. Y señores, la democracia consiste en que las minorías participen en igualdad de condiciones, de acuerdo a su representatividad, y tengan la misma voz que tienen las mayorías. Tú tienes tres diputados en el parlamento, eres minoría, ¿está bien? Pero están ahí representándote. Entonces dicen, bueno, aquí hay quien no quiera el socialismo, pero son poquitos. ¿Y qué tiene que ver? ¿Los gays también son poquitos? ¿Los negros son una minoría? ¿Los ciegos son una minoría? ¿Los minoválidos son una minoría? ¿Los descendientes chinos son una minoría? ¿Si un país está conformado por muchas minorías? ¿Por qué a la minoría que no le gusta el socialismo hay que tener la presa? ¿Por qué no se puede expresar? ¿Por qué no puede proponer? ¿Y por qué no puede tener la posibilidad de convencer a la mayoría de que el socialismo no es el sistema que nos va a llevar al éxito y al buen vivir? Esto es un falso discurso completamente. Ahorita te voy a enseñar quiénes son los que impiden que el pueblo de Cuba se exprese. Yo no, yo quiero oír a todo el mundo. No tengo problema con eso. Todos ustedes están invitados aquí al canal. Yo no tengo problemas con oír al diferente. Ustedes son los que no quieren escuchar a nadie. A ver, ¿qué más dijo? Y que somos capaces de incluso llevar a esas personas a reconocer todo lo que hicieron. Sí, y además destapar una vez más cómo se ha destapado. No, no, yo creo que el problema principal que tuvieron las autoridades con el detenido que mostraron el lunes no fue que hablara, sino que parara de hablar, porque el hombre fue... Vamos a entrar hablando... Ah, mira, eh... Había una experiencia en el juicio. Es decir, durante el traídoto de la prisión había una experiencia. Yo creo que a nosotros nunca nos pasó nada. Porque, bueno, te podrás imaginar, llega, como digamos nosotros, a una penitenciaría, donde, bueno, es un ambiente presidario de más... Y... Pero la gente decía... este resistió el juicio no declaró contra nadie tiene la posibilidad mañana de ir y decir yo soy culpable aunque no lo cometiste pero vas a salvar tu pecho y esa aura generaba respeto en esa comunidad es esa comunidad penitenciaria totalmente totalmente la gente la misma la misma protección admiración y respeto que tiene luis manuel otero alcántara que tienen todos esos cientos de presos políticos que hay en cuba que no es el caso de ustedes ustedes eran espías al servicio de un régimen extranjero en los eeuu que mandaron bombas por correo aquí en miami ustedes que hicieron aquí delaciones que llevaron a la muerte de personas y trabajaron en coordinación con las fuerzas armadas de un país extranjero para derribar aviones de este país luis manuel otero alcántara nunca ha conspirado contra la vida de nadie es un artista que tiene una obra artística contestataria y como él cientos de los que están allí y los presos políticos cubanos incluso los plantados si hay algo que siempre lo ha acompañado en las mazmorras cubanas que es una cárcel no como las de aquí todo vigilado por cámara todo limpiecito con buena comida con todo no no allá allá si es la selva y los presos políticos siempre han sido respetados los únicos que le que han ido a golpear a un preso político son delincuentes y criminales que la dictadura a cambio a cambio de prebendas de liberarlo a cambio de darle comida de colarle una puta a la cárcel le dice ve y métele un golpe a josé daniel ferrer pero chico si tuviera más tiempo incluso para escucharte me causa tanto rechazo emocional escuchar el bajo nivel de estas mentiras que vamos a pasar de ustedes ya porque es muy de verdad no hay no hay sustancia no hay sustancia hagan algo mejor la gente de confilo que ya esto no da gana ni de responderlo mira mientras ellos dicen que desde los medios hay se censura la revolución se acalla la voz de la revolución y no y no dejan a la revolución es tranquila mira quiénes son los terroristas los violentos y los que no dejan expresarse a nadie para afuera salgan para afuera salgan para afuera vamos, suéltelo que no quieren patrulla, tú no tienes que hacer eso que tú no quieras de aquí patrulla ni policía bueno, vayas para ningún lado, no te veas para ningún lado no, suéltame ya no te veas, vayas para ningún lado no, a mí sí me coge si le cojo, tú me cojas así yo te cojo en cinco segundos no, no quiere cogerme, estás en el terreno de mi casa entra para que me cojas que tú no quieres autoquídea para cogerla en la isla no, no quiere cogerla en la isla la payasá la itabura no es esta loco que tú no quieres autocuídea para cojorla en la isla Mira cuántos recursos, cuántos hombres movilizados, cuánto combustible, cuántos vehículos que no aparecen para llevar un enfermo al hospital. Entonces tú sabes que Confilo y toda esta gente deberían ser confrontados acerca de esto. Porque lo que pasa es que la realidad de la represión en Cuba son temas que como que para ellos no existen. Ellos ignoran intelectualmente esos temas. Como que eso no existe, eso no está pasando en Cuba. Yo creo que cualquier periodista nacional, internacional, quien sea un joven cubano que va a Confilo en una universidad debería poner este video ahí en pantalla grande y decir, pero explícame esto. La gente pobre, muerta de hambre. Que se queja. De esta represión, de esta miseria. ¿Cómo es posible que la represión a esas madres, esas personas sea la prioridad en recursos, en hombres, en todo? En un país que no tiene pan. Que no tiene carro fúnebre para recoger un muerto, que no hay una ambulancia para llevar un niño en hospital. Y sale el de Confilo con el otro hijo puto al lado. No, porque la revolución. Me cago en la revolución cien veces. ¿Hasta cuándo? Y no, no, no. La gente no sé a qué aspiran, porque no va a haber mejoría. Hay que participar, como mismo fuimos ayer en el mundo entero, gente que tiene todos los problemas resueltos. A solidarizarse con los que tienen. No tienen nada resuelto. Oye, los que no tienen nada resuelto. Vaya, perdóname que te lo diga, yo no mando a nadie a hacer nada. Quítale la palabra, mando. Yo no soy quien para mandar a nadie. Ni para mantener a nadie tampoco. Pero opino, creo, deduzco, me parece, que el silencio cómplice de tanta gente intelectual, artista, todo el mundo en Cuba no ayuda a nada. Tengamos esta discusión seria por una vez en la vida entre los cubanos. ¿Qué es lo que queremos? Porque vuelvo y repito, si yo veo unas elecciones que la mayoría de los cubanos quieren, la continuidad de lo que está. Te juro sinceramente, Cuba deja de ser un tema de mi canal. Ya, 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 vamos a enfocarnos en eso, en el crecimiento, en el emprendimiento, en Austria, en Islandia, en todo. Vamos a hablar de todo, de agricultura, de drones, de todo. Si aquí hay veces que no me da tiempo hablar de la parte de Cuba. Hay tanto del mundo de qué opinar. Yo baso mi lucha en la teoría de que la mayoría del pueblo cubano sí quiere la libertad. Porque además me parece racional, como mismo me parece irracional, querer lo contrario. Por eso creo que el día que el pueblo pueda de verdad imponer su propio pensamiento, Cuba va a ser libre. Esa es la esperanza. Pero bueno, hay que moverse. Adelante. Bueno.